Si bien todos los años se descubren cientos de cometas, no todos llegan a ser visibles y justamente el cometa 2022 E3 tiene las chances de que sea visible a simple vista, es decir, sin ayuda de telescopios, aunque para eso se requiere de cielos bastante oscuros y seguramente el uso de binoculares porque es un objeto muy pequeño, tiene apenas un kilómetro de diámetro y pasó por última vez por la cercanía del Sistema Solar Interior hace 52.000 años atrás, o sea que en la época de los Neandertales ahí todavía pasó este cometa y volvió a pasar ahora como pasa con muchos cometas de largo periodo. El tema es que consume un objeto muy chiquito, como dije, un kilómetro de diámetro, debido a la influencia gravitatoria de Júpiter, de Saturno y también cuando pase por la cercanía del Sol puede sufrir perturbaciones que hagan que este cometa sea expulsado del Sistema Solar y no vuelva nunca más, pero eso no lo sabremos hasta que pase por el punto más cercano al Sol que eso va a ser el día 12, 13 de enero y va a pasar por su máximo acercamiento a la Tierra a principios del mes de febrero, así que para esas fechas recién se podría ver en el hemisferio sur, en estos momentos solo es visible en el hemisferio norte, pero ya a partir del 4 o 6 de febrero se empieza a ver desde nuestro hemisferio, muy bajito en el horizonte y por eso, repito, hace falta cielos muy oscuros para poder distinguir este objeto que incluso ya se lo observaba con un color característico verdoso, recordemos que los cometas son como grandes montañas de hielo, con mucho polvo mezclado en su interior, cuando están lejos del Sol son como cubitos de hielo, los témpanos que están a deriva, pero al acercarse al Sol, la luz del Sol hace que el hielo se transforme en gas y las partículas de polvo que estaban unidas con ese hielo se desprenden y juntos forman las conocidas colas cometarias. Entonces, hay chances de que se lo pueda observar en los primeros días de febrero, pero tiene que colaborar el factor clima, tiene que estar bien oscuro, no tendría que haber nubosidades, es decir, precipitaciones tampoco, calculo, y depende en qué punto de la Argentina nos encontremos para verlo también. Sí, cuanto más al Sol va a ser más complicado, pero aquí en Merlo vamos a tener la posibilidad de verlo, aunque los cometas son bastante impredecibles, pueden, incluso como es un objeto muy pequeño, al pasar por su punto más cercano al Sol puede ser que incluso que hasta se desarme, que se destruya y no vemos nada, o precisamente se pueda producir como una explosión y se vea más brillante y tengamos la chance de ver un fenómeno poco frecuente, que es la destrucción de un cometa, pero bueno, eso habrá que esperar en los próximos días, ver cómo va evolucionando, porque, repito, es un cuerpo bastante pequeño, para tener una idea, el cometa Halley tiene más o menos 15 kilómetros de extensión, este tiene 1 kilómetro, así que es muy pequeño y cualquier cosita lo puede perturbar o incluso lo puede hasta destruir. Por otro lado, Conrado, ¿cómo va la temporada de verano en cuanto al observatorio? ¿La gente se acerca? Sí, muy linda la temporada, mucha gente, tengo justamente dos horarios debido a la cantidad de gente que está interesada en hacer este tipo de actividad, aprovechando las condiciones que tiene el cielo de la Villa de Merlo y, por suerte, bueno, hay buena respuesta, todos los dos turnos están completos y, bueno, todavía aún más con la presencia de la Luna, que es impresionante, ver los rasgos superficiales, ver la salida de la Luna por detrás de la sierra, algo que la gente se lleva después de recuerdo como fotos a través, saco fotos a través del telescopio, entonces se lleva como postales como si hubieran viajado hasta allá. ¿Cuáles son los días y horarios? Bueno, el observatorio está abierto todos los días y todo el año, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, y en temporada alta hay dos horarios que son 21 horas y 22.45. Hay que hacer reservas previas porque hay cupos limitados, la idea es poder observar bastante objetos, poder contar historias y mitos también, dibujando con un puntero láser las constelaciones, y de paso entonces les cuento cómo debería decirlo en otras partes del mundo. Los que estén interesados simplemente tienen que enviar un mensaje de WhatsApp al 266-465-1262, y si no en Instagram en arroba mirador.del.cielo. ¿Tiene algún costo? Sí, el valor es de 2.000 pesos para los mayores de 12, hasta 12 años es gratis, y por supuesto siempre hay descuento cuando son grupos familiares. Gracias. 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 Gracias.